Bienvenidos hermanos de Sagitario a Dino y Taro. Muchas gracias, de verdad que estoy muy agradecida que me dejen entrar en sus hogares. Y el mensaje hermanos, el mensaje es, el amor no viene de lo exterior hermanos. El amor propio es muy importante, hay que saber querernos, hay que saber valorarnos y hay que saber que nos merecemos todas las maravillas que nuestro Padre Santo tiene para todos nosotros en este diciembre. Bueno, se dice que esta tirada es una tirada general para todos mis hermanos de signo Sagitario en este canal de Dino y Taro. Gracias Padre Santo, amén. Muy bien, vamos a escoger tres cartitas de estas bellas cartas para mis hermanos de Sagitario. Saludos, bendiciones, casi feliz navidades para todos ustedes, los quiero mucho. Y ojalá que Diosito siempre, siempre me los siga guiando. Muy bien, vamos a empezar con este mensaje. Para diciembre hermanos, que tiene este maravilloso diciembre aquí todavía se siente calorcito, se siente rico, ojalá y que no nos llegue un tiempo frío como el año pasado porque nos fue requete mal, pero aquí estamos. Y de aquí no nos damos hermanito, se va y se corre, se va y se corre con balance, Sagitario balance. Estás adquiriendo balance, estás viendo que todo es posible en tu alrededor, que tú tienes todas las herramientas, todas las, todo lo que necesitas para tener balance, fruto, abundancia en tu vida hermanos. Qué bonito es lo bonito y continuamos con ver las estrellas. Hay que descansar, hay que relajarte, hay que tomar un tiempo para, 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 para oler las, las flores, para ver las maravillas que nuestro Padre Santo ha creado para nosotros hermanos. Y si Él ha creado esas maravillas y a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, sí es de que qué chingones hermanos. Estamos bien bendecidos. Hay que tomar tiempo de, de gozar la vida, de crear memorias hermanos. No solamente el trabajo, el trabajo y el trabajo. Hay que gozar la vida porque es muy cortita. Y aquí continuamos con un sanador de místico, un sanador místico. Tu energía, tu, tu energía sanadora fluye por todo ti. Así es de que hay, por todos ustedes, Sagitarios, ustedes tienen una habilidad de sanar. Tienen unas palabras místicas que pueden sanar a tus, a tu, a tus hermanos, a tus alrededores. Así es de que hay que dar palabras que nos levantan hermanos. Porque el mundo siempre, todos quieren apachurrar y hay que, hay que ser la luz hermanos. Hay que ser diferentes a los demás y hay que dar esas palabras de ánimo, de amor, de, 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 de empoderamiento. ¿Verdad? Y aquí continuamos con una gran aventura. Hay que tomar riesgos y mover hacia el frente, Sagitarios. Así es de que hay que tomar riesgos y hay que, hay que tomar los pasos hacia, hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, hacia ese trabajo deseado hermanos. Hay que, hay que, hay que, no vamos a esperar que nos caiga del cielo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que todo, todo llega a su, a su tiempo, pero tenemos que tomar los pasos adecuados hermanos para, para llegar a ese lugar, a esa, a ese sueño deseado, ¿verdad? Y que nadie nos apachurre nuestros sueños, eso es que se chupen el dedo. Muy bien. Y aquí vamos a seguir con la guianza de nuestros angelitos para Sagitario. diciembre hermanos, aquí se va y se corre tu, sugerencia es, hay que conectarnos con nuestra, con la madre naturaleza, ahí te vas, vas a reenergir, vas a, vas a cargar las energías, vas a sentir inspiración y vas a, y vas a ver tus, tus, tus sueños hermanos. La respuesta está en nuestro corazón, hacia nuestros sueños, hacia nuestras metas Sagitario, pero hay que dedicar ese tiempo en la madre naturaleza, en, en silencio, para poder, para poder ver todas esas guianzas, todas esas bendiciones y todas esas guianzas que, que nos están dando a saber nuestros, nuestros angelitos. Muy bien, y continuamos hermanos con otro mensajito para nuestros hermanos de Sagitario para cerrar. Bueno, vamos a agarrar un poquito de tarot y lo vamos a, a finalizar con estos mensajitos de las cookies de fortune. Ya ves que en los restaurantes chinos te dan esas galletitas que te dan tus fortunas, pues estas. Vamos a agarrar tres fortunas para mis hermanos de Sagitario para este diciembre, veinte, veintiuno hermanos. Ya vamos a empezar a pisar a veinte, veintiños. ¡Woohoo! Muy bien. Vamos a ver qué, clarificar estas, estas cartitas para nuestros Sagitarios en diciembre, hermanos. Vamos a ver. Ven a saber qué parte del mundo están recibiendo este mensaje, hermanos. Yo sé que me ha dado mucha flojera y que no hago mi chamba, pero, pero sí, aquí estoy para, de nuevo, para comunicarme con todos ustedes. Los he extrañado muchísimo y ojalá que ustedes me hagan extrañado. Así es de que suscríbanse, compartan y sus comentarios, hermanos. En qué parte del mundo estás recibiendo este, tu mensaje. Muy bien, y vamos a clarificar aquí que tienes que salir afuera, tienes que meditar, tienes que recargar las baterías para que dejes el pasado pisado, hermanos de Sagitario. El pasado pisado, has sobrepasado una decepción muy grande. Estás tomando las riendas hacia algo que te va a traer más felicidad, hacia tus sueños, hacia tus, tus inspiraciones. Definitivamente que el pasado pisado, hermanos de Sagitario, hay que mover hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños y hacia nuestra felicidad. Salud, hermanos. Y aquí tienes una habilidad para sanar a los demás, hermanos de Sagitario. El 3 de, el 3 de oros con el 2 de, tienes que hacer la decisión hacia eso que te hace feliz. Sé que hay muchas personas que te dicen que no, que no se puede, que se que, que se que, que se chupe en el dedo. Cuando todo se puede aquí, Sagitario, hay que, hay que dejar que las malas energías, las energías tóxicas, las energías negativas se quedan ya viéndonos tomar nuestro éxito. Ascender hacia esas, hacia esa abundancia, hacia eso que siempre has deseado aquí, hermanos de Sagitario. Muy bien, aquí continuamos con una gran aventura con la reina de copas y el caballero de bastos. Mucha energía, muchas inspiraciones, sabes lo que vales, Sagitario, sabes lo que quieres y sabes lo que te mereces. Así es de que, nuevas aventuras que te van a traer mucha satisfacción emocional y mucho amor propio, hermanos. Y eso es, no hay nada más sexy, Sagitario, que una persona que se ame a sí mismo. Muy bien, y vamos a cerrar, hermanos, con broche de oro, que es tus sugerencias, hermanos. Aquí es amistad, amistad, hermanos Sagitario. Una persona necesita tu amistad, tus caricias, tu consejería, tu habilidad de levantarlos. Así es de que hay que, hay que dar, hay que levantar. Aquí mismo salió con las palabras de sanación que tienes. Tienes mucha habilidad, Sagitario, de ayudar al prójimo, de dar esas palabras de alientamiento, de paz, de energía, de positividad. Así es de que, hay que, hay que, hay que dar esas palabras a todos los que lo necesitan, hermanos. Y aquí, obstáculos, hay que tomar tiempo, el tomar el tiempo de analizar la situación, a cualquier conflicto o problema. Y hay que enfrentarnos calladamente o con palabras suaves o con palabras de amor para que la cosa no se engrandezca. Así es de que, no hay que echarle gasolina al fuego, hermanos, hay que echarle agua. Muy bien, continuamos. Hay tiempos difíciles y un poquito, un poco de obstáculos. No hay que pensar que esto, nada es para siempre, hermanos. No hay tortura que, que dure para siempre. Hay que tener pensamientos positivos, hermanos. Hay que cambiar todos esos pensamientos negativos a positivos. Y hay que enfrentarnos a, a todos los, los obstáculos o a todas las situaciones difíciles con valentía, con amor. Y vas a ver que todo va a salir mejor que lo que esperas, hermanos de Sagitario. Muchísimas gracias, hermanos. Suscríbanse, compartan. Y los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. ¡Gracias!